Cada palabra que de su voz escucho Fue comprendiendo mientras se hacía mayor Cada recuerdo que guarda en el corazón Lo ha convertido en lo que es hoy Y ahora que ya no está quien lo ayudaba a caminar Se enfrenta al miedo sin dudar Le dio la vida y le enseñó a curarse las heridas Con paso firme avanzará Sea para bien o para mal Él siempre lucha hasta el final Y siempre encuentra una salida Si hoy gana o pierde, le da igual Pues lo que importa es no dejar de pelear Jamás Aquella mirada que él nunca olvidó Frente al espejo y de nuevo la encontró Aquellos momentos en que siendo un niño dudo Son ahora fuerza y decisión Y ahora que ya no está quien lo ayudaba a caminar Se enfrenta al miedo sin dudar Le dio la vida y le enseñó a curarse las heridas Con paso firme avanzará Con paso firme avanzará Sea para bien o para mal Él siempre lucha hasta el final Y siempre encuentra una salida Y siempre encuentra una salida Si hoy gana o pierde, le da igual Pues lo que importa es no dejar de pelear Jamás Y hoy como ayer Su recuerdo lo acompaña fiel Habla con él Le cuenta que es feliz Y que está bien Sea para bien o para mal Él siempre lucha hasta el final Él siempre lucha hasta el final y siempre encuentra una salida Y si hoy gana o pierde le da igual, pues lo importante es no dejar de luchar jamás Sea para bien o para mal, él siempre lucha hasta el final Y siempre encuentra una salida Y si hoy gana o pierde le da igual, pues lo que importa es no dejar de pelar jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.